Carlos Cruz 10 de febrero de 2018 6 y 26 de la tarde Natalia Botello continúa en plan grande. Este logro se planeó, y mi entrenador y yo nos hemos esforzado mucho para conseguir este tipo de resultado, entonces cada sacrificio tiene su recompensa y gracias a Dios se están dando frutos, declaró Botello. Quien compite en la modalidad de Sable. En su camino a lo más alto del podio, la tijuanense comenzó su camino en la tabla de 32, la cual pasó Bay. Después en la siguiente ronda se midió a la italiana Claudia Rotilli, a quien venció por marcador de 15 a 5, en los cuartos de final dio cuenta a la también italiana Siria Manterna por 15 a 2 y ya en la semifinal eliminó a la alemana Lizagete por 15 a 6. Y en la final venció con contundencia a la italiana Giulia Arpino por 15 a 7. Había mucha rivalidad y nivelé en el evento, sin embargo, en esta competencia no se me complicó nadie porque gané con mucha ventaja. Me siento muy contenta por la esgrima muy bonita que tiré hoy, señaló. Botello continuará su preparación ahora para el campeonato panamericano de Costa Rica y después buscará su lugar para los centroamericanos. Además participará en el campeonato del mundo donde se repartirán los boletos para los olímpicos de la juventud. Hemos hecho un buen trabajo mi entrenador y yo para clasificar a los Juegos Olímpicos de la juventud. Todavía no estoy clasificada ya que falta el campeonato del mundo, pero tengo la fe en Dios en que se logrará, mencionó. Botello siente que está cumpliendo por buen camino su proceso para ser tomada en cuenta a las competencias importantes de este año y no se le haría justo que otra atleta llegue a pedir un lugar sin haber realizado algún esfuerzo.